Con la receta procedemos a sacarlo del horno Vamos a sacar nuestro delicioso Aquí sacamos el lomo del horno Procedemos a doblar los carbones Ya con el lomo fuera Entonces vamos a retirar el cascarón del trapo Ahí como lo pueden observar Conserva la costura y todo Vamos a retirar el cascarón Retiramos Hemos retirado el cascarón Ahora aquí ya presentamos el delicioso lomo Ya con el lomo sin la cáscara Entonces procedemos a cortar Ahí pueden observar Como quedó Y paso seguido Vamos a emplatar Ya cortada la porción Vamos a emplatar Se ve como quedó de jugosa esa carne Acompañada con un delicioso vino Y una porción de aguacate Que mejor bocado Gracias Lo que no había unos que no tienen aguacate La presentación del plato Ya hemos terminado Lo vamos a servir Acompañado con un delicioso vino Vino semiseco Acompañado de un delicioso ají Ají casero A lo colombiano Porción de chorizo Porción de plátano Porción de aguacate Y aquí está nuestro delicioso lomo Con esto he terminado Con esto he terminado mi presentación Espero recibir el grado de estudiante de Chef Muchas gracias La academia Acompañado con un delicioso lomo Por haber estudiado en la mejor academia Muchas gracias para todos Y tengan una feliz tarde Gracias Acompañado con un delicioso lomo Bienvenido